locura total el día de hoy en buenos aires argentina con lionel messi el astro se encontraba en un lugar especializado haciéndose un diagnóstico después de quedar tocado en el último partido frente a ecuador todo esto para evaluar para ver si puede jugar el próximo partido con la escaloneta frente a bolivia y así era recibido lionel messi al momento de salir por todos los aficionados argentinos que han estado presente en el momento lo que genera este tipo en todo el país en toda argentina entre todos sus aficionados es una completa locura todo el mundo quiere a don lionel messi